Hola, amigas y amigos que pertenecen a esta gran familia de oración diaria. El día de hoy estamos muy cerca de llegar a los 500 mil seguidores. Así es, muy pronto seremos casi medio millón de personas unidas a través de la oración. Todo esto ha sido posible gracias a Dios y gracias a ti. Escríbenos en los comentarios desde qué país o de qué ciudad nos visitas. Con mucho gusto te saludaremos. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo. Esperamos seguir recorriendo este camino de fe en tu compañía. Y deseamos de todo corazón que Dios te bendiga. Hasta la próxima.